Intentar acceder a titulaciones universitarias desde grados superiores de formación profesional es cada vez más frecuente. Uno de cada cinco estudiantes de FP se matricula en la universidad. Dicen que es una alternativa más para poder cursar un grado universitario. Hasta hace poco la formación profesional era una meta. Ahora son muchos los estudiantes que la contemplan como un medio para poder continuar con su carrera académica. Cursar un ciclo formativo les abrirá las puertas de los campus universitarios. Uno de cada cinco estudiantes de formación profesional al año siguiente se matriculan en la universidad. La formación profesional gana peso en España. El alumnado matriculado ha crecido considerablemente en los últimos años. En los últimos cuatro años la matrícula de formación profesional en España ha crecido más del 25%. Uno de los motivos es la experiencia laboral que ofrece. Porque al final te ayuda a prepararte ya más de cara a la vida profesional. Que sales mejor preparado por experiencias también de otros amigos. Es una opción bastante buena y con mucha salida. Pero todas las prácticas de la uni se nota muchísimo la experiencia. Una pasarela para llegar a la universidad. Esos dos años te ayudan a poder acceder a una carrera. Quería hacer ingeniería mecánica pero vi la FP que también se podía entrar mediante eso. Así que bueno, decidí estar aquí. Y es que en los próximos 12 años uno de cada cuatro empleos que se genere en el país será dirigido a personas con una formación profesional. Una opción igual de válida y que cada vez pisa más fuerte.